Música Rigor, prudencia, cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y congelación de la presión fiscal serán las principales características del techo de gasto y de los presupuestos generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2023, que tendrán como prioridad seguir atendiendo las necesidades del tejido productivo de las familias y de los sectores más vulnerables. De este modo, se ha pronunciado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en el Palacio de Fuensalida para abordar la definición del techo de gasto y los presupuestos para el próximo ejercicio. Ruiz Molina ha adelantado que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas prevé elevar la próxima semana al Consejo de Gobierno para su aprobación el límite de gasto no financiero del año 2023, comúnmente conocido como techo de gasto, que contará con una cuantía similar a la del presente ejercicio, es decir, unos 7.500 millones de euros. El Gobierno Regional y la Universidad de Castilla-La Mancha cierran filas para crear la Estrategia Agua y conocer la disponibilidad de este recurso frente a los acontecimientos futuros. Ambas instituciones trabajarán de la mano para contar con un plan estratégico, para lo cual se constituirá un grupo de trabajo en el que técnicos de la Consejería, la Agencia del Agua, Infraestructuras del Agua e Investigadores en la materia darán respuesta a la situación actual de acuíferos, cuencas, embalses o a las necesidades de abastecimiento humano y regadío, así como a las del sector productivo de la región a medio y largo plazo. El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que de esta forma se tomarán las decisiones oportunas en esta materia de cara al futuro y ha recalcado que Castilla-La Mancha es puntera en la tecnología del agua y el uso eficiente del recurso en todos los ámbitos.